Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de persona traerloat, continuamos la historia, estamos en el final, estamos buscando al segador de tártaro y por eso iniciamos el capítulo aquí en esta discepción del menú, porque Fuka ya nos ha avisado que viene un enemigo, estamos haciendo tiempo en un piso de tártaro y vamos a ver si viene ese enemigo, a pelear con él, vamos a nivel 80, a ver que tal, estamos dando tiempo a que aparezca. Vamos con el equipo que habíamos dejado en el equipo anterior y sabéis, Amada se ha ido bien comportado, el segador viene, vamos a probar, a ver que tal fuerte es, ya se escuchan las cadenas, ahí viene, ahí viene, vamos a por él, a darle caña, ven para acá, vamos a por él. Vale, eh, tenemos el teurgia, tenemos el teurgia desde el principio, vamos al teurgia, vamos, de la mala, sorpréndeme. Suerte, eh, 184 solo, miradísimo con este tío, me tomo la defensa. Hacemos su precisión y vamos a producir su ataque. Hacemos su defensa. Hacemos su defensa. Hacemos su defensa. ¿Esto es el llegado? Es lo que esperaba, cabrón. Y esperaba, cabrón. ¿Qué tal? ¿De qué tal? ¿De qué tal? es lo que finaliza cuando quiere porque si me ataca al protagonista con ese ataque voy a reducir su ataque no lo 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 así es ¡Ojo jugo ahí! ¡Muy mal! ¿Qué le hago todo para hacer? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Muy jodido! ¿Vas a confiar que Amada va a atacar antes que él? ¡No lo sé! ¡Vamos a aumentar nuestra defensa otra vez! ¡No estamos preparados para este tío! ¡No estamos preparados para este tío! ¡No estamos preparados para este tío! ¡Nos vemos después! ¡Silja, vamos a entrar! de Yucarist tiene que estar bastante... esto... todo le hace daño de la pareja nada, nada, esos dos chicos... esa no se suele, que hemos probado... yo he visto que no lo que ha pasado es que hay que ver si hay que ver si hay que ver si hay que ver si hay que Ah, voy a un poquito conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a aumentar nuestra defensa y 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 e y y y y que van a fijarse de Fukade hay el Yukari ya ya no? hay un pey ha sido un golpe hay un pey ha sido un pey la verdad que el pavo puede hacer lo que quiera en el momento que quiera hay sensaciones hasta cuando quiera me mata todo el equipo no me voy a sobrar en ningún momento no me voy a aguantar me tiene 420 también hay un pey no puede volver a aparecer bien ¡Oh! Debes a... A ver, una cuestión de atacar una cosa es atacar y otra cosa es el tema de joder yo lo he intentado y tiraron un objeto dejada tanqueada el tío me brota 111, cuidado, se va a la mierda tanqueado mi brota me brota m que me me como me ha dejado cuando quiere me preocupa amada, tiene poquitos PE no está ni en la mitad y el Teugea va a que lo ha usado y el Teugea va a que lo ha usado y el Teugea va a que lo ha usado Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Segura! ¡Wegot! ¿Qué pasa? ¿ sudah locas? ¿De tanto? ¿Cuidado si no joining? eso es lo caro aguanta más aguanta más para los anteursos que adentro está y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! Dale, me he dejado la defensa Cuídate, tiene miedo ¡Suscríbete al canal! Y te quedaste solamente Ahora saca los pasos prohibidos del tío Ahora saca las cosas Ahora saca los pasos prohibidos del tío Ahora saca los pasos prohibidos del tío Bueno acentado ¡Suscríbete! Llega los P.I. al protagonista Te busquías... Vamos 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 ¡No! 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 ¿¡No! ¡Persona! ¡Suscríbete al ataque! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ama no se! ¡Tanto os traído! ¡Cara de! ¡Cara de! ¡Caito que cae! ¡Cara de! ¡Cera de! ¡Conoo de! ¡Conoo de! ¡Ciste! ¡Ciste! No lo hacen, no sale el peruque a los dos. A Yucarín, a... Muy bien fe. Bien. Muy 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 bien. ¡Estía! Tengo que mejorar las... miradme las... no sé, ya saben qué tal. ¿Cuáles son objetos? Tengo que aumentar los PE, como sea. De los de 10 eso no me ha dado. Bien. 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 Vamos a ver ¿A solo? Bastante vida ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que lo cargue. Ya están muy cerquita. Ni cerquita ni nada, aún no queda bueno. No, no, no. No, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que se hace? te urge a tío va a ser tío demasiado tiempo demasiado tiempo porque se va a irse a curar el pavo este se va a apretar el se va a mola se va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡No había curado el prota, tío! Menos mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pasamos de eso? ¡Gracias! 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 No traer el libro de TAF, el número de cartas de los arcanos mayores que se pueden obtener en día aumenta de nuevo. De hecho no había ninguna carta del tarot, no podemos abrir ninguna de las puertas que están cerradas, que sea mejor regresar por ahora. ¿Se lo podemos seguir? ¿Se lo viste, Cofre? Nosotros necesitamos algo más que una carta para abrirla. Parece que falta algo para abrir esta puerta. Por favor. Aquí no hay nada más. ¿Quieres volver? Ahí. Vale. En teoría... no sé, no lo sabré. Esto no va a ser. ¿Tanto has hecho? ¿No? ¿Tanto has hecho? Si las fronterizas están todas has hecho. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí gente en este... Esa era una de las criaturas más miles que acechan entre los hombros del tártaro. Me impresiona que hayas logrado derrotarlo. Lo digo con el corazón. Llévate esta recompensa. Esca de la luna muerta. Vale, en teoría nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 suertudes de Elizabeth, en teoría, porque sabéis que si desboqueo una a lo mejor luego va a partir de otra. No lo dejamos aquí gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!